Lo que todos estaban esperando, una más para tu corazón Evo en Santa Cruz, mensajitos del ritmo Sotorillo, Perú Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Que bonito, que bonito, que bonito es el amor El estar enamorado lo quitó por tu querer El estar enamorado lo quitó por tu querer Esta vida ya no es vida, este amor ya no es amor Esta vida ya no es vida, este amor ya no es amor Cuando dices que no me quieres, yo me pongo a llorar Cuando dices que no me amas, yo me pongo a llorar Estación de Servicios Hermanos Peña En San Miguel del Parque Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Entregarte mi cariño, y todo eso para qué Entregarte mi cariño, y todo eso para qué Yo te amaba vida mía, y de nada me sirvió Yo te amaba vida mía, y de nada me sirvió Cuando dices que no me quieres, yo me pongo a llorar Cuando dices que no me amas, yo me pongo a llorar Ey, nuevo por venir Transportes Cruz, recorriendo el Perú Que bonito, que bonito es el amor Cuando cés que no me amas, yo me pongo a llorar Cuando cés que no me hagas, yo me pongo a llorar Cuando cés que no me hagas, yo me pongo a llorar Chiquita Zapatillas cejas, acompaña a tu caminar Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Él está enamorado, loquito por tu querer Él está enamorado, loquito por tu querer Esta vida ya no es vida, este amor ya no es amor Esta vida ya no es vida, este amor ya no es amor Cuando dices que no me quieres, yo me pongo a llorar Cuando dices que no me amas, yo me pongo a llorar ¡Ey, viva! ¡Camburos, clubes! ¡Marcando la diferencia! Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Entregarte mi cariño y todo eso para qué Entregarte mi cariño y todo eso para qué Yo te amaba, vida mía, y de nada me sirvió Yo te amaba, vida mía, y de nada me sirvió Cuando dices que no me quieres, yo me pongo a llorar Cuando dices que no me amas, yo me pongo a llorar ¡Jolus Music! ¡Llora! 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 ¡Llora!